Iniciamos con las noticias y las capturas del hermano y también del hijo del presidente de la república, Jimmy Morales, son el fruto de una investigación cuyos aparentes delitos fueron cometidos en el año 2013, en el caso conocido como Botín Registro de la Propiedad, el cual se develó el año pasado. El caso Botín Registro de la Propiedad se develó el 1 de septiembre del año pasado, con allanamientos que permitieron la captura de 18 personas, entre ellas la de Anabella de León, registradora de la propiedad durante el gobierno de Otto Pérez Molina, señalada de contrataciones irregulares de por lo menos 16 personas durante su administración, y quien actualmente guarda prisión preventiva en la cárcel para mujeres Santa Teresa. Para el 6 de septiembre, el juzgado sexto de instancia penal a cargo de la jueza Silvia de León, celebró la audiencia de primera declaración de los implicados, y mientras el ministerio público imputaba en un audio, se mencionó el nombre de Samuel Morales Marroquín, hermano del presidente Jimmy Morales, y fue hasta en octubre cuando tanto el hermano del presidente como su hijo fueron vinculados al caso. Según las investigaciones, Sammy Morales habría facilitado facturas a su sobrino, José Morales, por un monto de 90 mil quetzales del restaurante Fulanos y Menganos, para simular el servicio de 564 desayunos para el Registro General de la Propiedad, durante la gestión de Anabella de León, pero el evento nunca se realizó. Al buscar el pago, las autoridades se encontraron con otra sorpresa. En el 2013 se había hecho una compra de canastas navideñas, en las que también se desembolsaron 89 mil 958 quetzales. Según las pesquisas, el hijo del presidente, José Manuel Morales, fue el encargado de presentar, ante el registro de la propiedad, la cotización de tres empresas con interés de ofertarse para el desayuno, que nunca se hizo, de las que solo se tenía conocimiento que existía fulanos y menganos. La fiscalía indicó que las otras dos no existían. Por tal motivo, este miércoles 18 de enero, se capturó al hermano del mandatario Jimmy Morales por los delitos de fraude y lavado de dinero, mientras que el hijo José Morales enfrentará el proceso judicial por el delito de fraude.